Gerardo García, subsecretario del Sur de Acobáez, señala que hasta el momento no se ha dado el aumento ya pactado con la Dirección General de este subsistema después de la huelga y hasta el momento es un recurso retroactivo que asciende a los cuatro millones aproximadamente, por lo que se acordará con la Junta del Consejo las medidas a tomar ante este incumplimiento. Sí, mire, comentarles que desafortunadamente no se ha pagado el incremento salarial correspondiente a este año que en el documento que conjuró la huelga el pasado 6 de junio se acordó que el pago de este incremento así como su retroactivo fuera el 15 de junio, ya el día pasado mañana vamos a cumplir dos meses y no se ha dado este pago para los trabajadores, dijo que es un derecho que tienen bien ganado aunque poco pero pues que debería de haber caído en su momento y bueno es algo que nos preocupa, el día de mañana yo les quiero informar que tenemos una reunión de consejo donde muy seguramente se tomarán algunas decisiones y si hay algunas acciones a seguir nosotros se las haremos se las haremos llegar, esto ya lo decidirá mañana el consejo, siempre nosotros como les comento nos debemos a las decisiones mayoritarias de un consejo democrático y si el consejo dice esperemos, pues esperemos, si el consejo dice vamos a realizar alguna acción pues la tendremos que realizar. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.